Tini habló de las críticas de los conductores paraguayos. Con una sonrisa, la cantante y actriz desestimó los dichos y se tomó con humor el tema. Fue en un programa del vecino país cuando los presentadores pensaban que tenían los micrófonos apagados y criticaban su ombligo. Esta aclaración fue debido a los horribles comentarios que hicieron sobre ella en su presentación en Paraguay. «Mira ese ombligo, no quiero mirar, voy a tener pesadillas», comentaron sobre un video de Tini, en pleno show los conductores de la televisión paraguaya Montse González, Jorge Vera y Eva Rodríguez. Según se supo, no sabían que estaban saliendo al aire y creían que sus micrófonos estaban apagados. Aún así de inmediato fueron cuestionados por los usuarios de las redes sociales y posteriormente pidieron disculpas.